Hola familia Spanish, ¿cómo están? Feliz viernes, pasando por aquí, haciéndoles otro videíto súper, súper rápido. Yo sé que tenemos vlog nuevo en el canal, el vlog de 45 minutos. No sabía que todos ustedes querían un vlog tan largo, pero me hace sentir muy contenta. Me hace sentir que a muchos de ustedes les gusta mi contenido y eso me alegra mucho. Pero quería venir aquí a decirles que quiero hacer un videíto de preguntas y respuestas. Entonces en la cajita de comentarios, si ustedes tienen una pregunta para mí, cualquier pregunta, no importa, déjenmelas en la cajita de comentario. Y yo en el próximo video, si tengo varias preguntas, haré un video respondiendo esas preguntas. Siempre he querido hacer este tipo de video, pero nunca me dejan preguntas. Entonces a ver si esta vez sí me las dejan. Entonces si tienen cualquier pregunta para mí, déjenla en la cajita de descripción. Y sí, para que chismosiemos y aprendan un poquito de mí. Pero perdón, muchas gracias por todo el apoyo que me están dando. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que se están suscribiendo al canal. Muchas gracias. Me hace muy feliz también. Hace que mi corazoncito palpite y me hace sentir bien que todas ustedes están, les gusta lo que estoy haciendo. Entonces sí, déjenme sus preguntitas abajo. Muchas bendiciones. Que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana. Y gracias por el apoyo a todas ustedes que están bien pendientes a mis videos. Muchas, muchas gracias. Las quiero. Bendiciones.